¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a un vídeo más. Muchas gracias por darle play a este vídeo. Espero se encuentren muy muy bien y el día de hoy me da mucho gusto tenerlas por acá y estarles compartiendo una limpieza de fin de semana. Espero que les guste y me acompañen un ratito. Como pueden ver aquí en mi recámara no está tan desordenada, solamente extender la cama, barrer y trapear, pero no siempre amanece así. Solo que por el día de hoy pues sí me estuve adelantando un ratito en lo que estaba buscando ropa para estarme arreglando. Pues de una vez estuve guardando la que se queda aquí encima. Ya sea que Oscar me deje su pijama o no sé a lo mejor alguna playera que se quito en la noche. Entonces eso sí fue lo único que estuve levantando cuando pues ya me estuve arreglando. Ya aquí en la recámara de mis hijos solo estuve entrando a barrer porque como ven Karen ya la estaba ordenando. De hecho se estuvo levantando un poquito temprano porque se iba a ir con su papá y pues la verdad antes de irse con su papá ya de perdón me tiende las camas o siempre ella me anda ayudando por toda la casa. Pero pues aquí en la recámara no es la excepción. Siempre me anda ayudando. Hola, ¿qué tal? Ahora sí la saludas y de frente. Bienvenidas una vez más a un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí y pues bueno ahorita como acaban de ver ya estuvimos limpiando las recámaras. Ya quedaron listas. Bueno ya nada más nos falta estar trapeando pero ya eso lo hacemos. Bueno eso ya lo hago hasta el final. Como vieron Karen me estuvo ayudando. Los niños aquí los tengo en las salas. Están viendo una película. No le ayudaron a su hermana porque no quiso. Les dijo que no. Bueno de hecho mi hijo a mí dijo no ma yo lo hago sola porque con mis hermanos me tardo más. Y le dije bueno ok. Lo bueno que pues no era mucho el desorden que había ahí con ellos. Nada más era detener las camas y levantar poquitos juguetes. Ahorita pues yo sí le estuve ayudando a barrer para de una vez estar sacando la basurita. Y pues bueno ahorita pues déjenme les muestro cómo está el resto de la casa. Porque pues sinceramente no hay mucho desorden ya que desde anoche pues ya me había propuesto a dejar limpio para estarme levantando temprano y comenzar a lavar. Porque se me juntó muchísimo la ropa que la verdad no creo lavar todo porque pues a lo mejor no salimos. Entonces pues sí le quiero avanzar en lo que es la lavada porque les digo tengo muchísima ropa y pues más que nada lo que me urgía también era lavar los uniformes. Porque les digo si no los lavo se me pasa y luego ahí ando las carreras. Pues bueno miren así es como está la sala. La verdad sí está limpia. Les digo que ahí están los niños. Están viendo una película. La mañana amaneció algo fresca. Por eso están enredados en la cobijita. Y aquí en el comedor pues así está chicas. No hay mucho desorden. Ya almorzamos pero nada más Karen, Oscar y yo hicimos taquitos. No ensuciamos tanto traste. Y este vaso es de una veladora que es la que acabo de quitar de aquí del altar. Ahorita pues ya va para la basura. Aquí en la cocina es donde se ve como desorden pero pues así como desorden como tal no. Nada más es porque pues estoy lavando. Y aquí tengo la ropa separada pero les digo no creo alcanzar a lavar todo ya que a lo mejor nos vamos a salir. Y aquí de este lado pues en un vídeo anterior les comenté que esa es canasta de ropa y zapatos que saqué que no les quedan a los niños y a Karen. Y pues ahí la tengo por mientras. No tengo trastes sucios. Lo único son los vasos que les digo que de ahorita que estuvimos almorzando. Pero les digo nada más este fue lo único que ensuciamos. Y pues ahorita nada más me está faltando levantar la basura, recogerla porque pues ya nada más ahí las dejé para ponerme a grabarles esto que les estoy mencionando. Chau. 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 Ahora sí ya me voy a poner a guardar todos estos trastes que se estuvieron utilizando el día de ayer y pues también que quede aquí todo despejado, lavar los vasos que les decía que pues es lo único que ocupamos para estar almorzando porque nos estuvimos haciendo taquitos y pues que quede todo limpio y pues dejar toda ordenada la casa para antes de irnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estuve tirando el agua con la que estuve trapeando para barrer la tierrito o polvito que pueda haber aquí en el patio y pues que no se esté volando ahorita que tienda pantalones. ¡Gracias! 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 Oigan pues ya nos salimos Vamos a ir a casa de mis papás Este Está aquí cerquita es lo bueno Ya vamos a llegar Lo bueno que ya dejé La casa toda limpia Ya está ordenada Y pues ahorita a ver Qué más hacemos Ya estamos en casa de mis papás Nada más que yo creo que ahorita Les grabo porque le voy a estar Ayudando a mi mamá a mover un mueble Que tiene en su recámara Y pues a ella le da pena Entonces pues no les puedo grabar Así que ahorita nos seguimos viendo A ver qué más sale y les pueda grabar ¿Qué precio tienen estas? Estas valen $25, estas $15 Esta sí le gusta ¿Esta? No esta No la tierra Karen ¿Cuál? ¿Esta? O esta O esta Oigan pues vinimos aquí a un mercado A un mercado sobre ruedas Y ahorita Oscar anda por unos jugos Y ahorita estamos en un puesto de quesadillas Quesadillas estilo México No, papá No, papá No, porque coman Tienen que ser bien No puedo No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué? Ya estamos aquí en la casa La verdad no No, no, no No estuvimos mucho tiempo ahí en el tianguis En el mercado Solo les estuvimos comprando a los niños una alcancía Porque la que tienen se les quebró Y como queda ellos ahí siguen juntando sus moneditas Y pues eso es lo que van a estar haciendo Pasar las monedas a la nueva alcancía Y pues yo voy a meter la ropa Porque eso ya es lo último que me falta por hacer Doblarla y estarla guardando ¿Mas por que yo he hecho las cosas? Métalon las dos Métan las dos Métan las dos Tendra 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz